Es un sufrir que voy viviendo Porque sin ti me estoy muriendo Fue un gran error Yo lo comprendo Perdí tu amor y mi condena Te estoy sufriendo Pero hay amor Cuanto te quiero Mi corazón No haya consuelo Ay, qué dolor Es el que llevo No sé qué hacer Sin tu querer Siento que muero Estoy sufriendo En un infierno Porque te quiero Y no te tengo Ya que en mi vida Ya no hay remedio Es un martirio Que voy viviendo Estoy sufriendo En un infierno En un infierno Porque te quiero Y no te tengo Y no te tengo Ya que en mi vida Ya no hay remedio Es un martirio Que voy viviendo No hay remedio No hay remedio Ni siquiera No hay remedio Gracias.